Lote número 60, son 8 machos de ceba, el peso total para ellos es de 2.500 kilos Peso promedio para cada uno, es de 313 kilos procedente de Puerto Boyacá La base es de 7.800 pesos por kilo, pesados a las 9 y 47 de la mañana Lote número 60 Peso promedio para cada uno, es de 3.800 pesos por kilo, pesados a las 9 y 47 de la mañana